Muy buenas noches a los seguidores de Diario Extra. Nos encontramos la noche de este miércoles 10 de julio en la avenida Víctor Emilio Estrada y Jiguas, donde esta noche ha habido un altercado, aquí un incidente en una compañía que se dedica a la venta de vehículos nuevos y aparentemente usados también. En este lugar, personas que habían llegado a reclamar porque habían hecho el pago por la entrada para un vehículo exigían que ya se les entreguen el automotor. Sin embargo, en la empresa les dan largas y no les entregan el vehículo. Ante la furia de las personas que estaban reclamando, una persona se acercó con una botella de combustible, se la roció al negocio y como se puede observar, le generó quemaduras a la fachada del negocio. Tuvieron que inmediatamente actuar para que el vehículo que estaba en el interior no se incendie y le tuvieron que rociar los extintores de gas, de fuego. En este momento está la policía aquí recabando indicios de lo que ha ocurrido. Hay una persona detenida, según lo que se sabe, la persona está subida en este momento en un patrullero. La esposa del señor que está en estado de gestación ha sabido indicar que vinieron el día de ayer a hacer el pago por la entrada de un vehículo. Sin embargo, en horas de la noche se habían enterado de que la empresa que está aquí, que se puede ver en las imágenes, tiene varias denuncias por estafa porque al parecer receptan el dinero pero no entregan los vehículos. Antes, ante esta noticia ella vino a solicitar que se le devuelva su dinero porque pensaba que no le iban a entregar su vehículo y como se negaron a hacerlo, comenzó el altercado, se acercaron más personas perjudicadas y en ese momento fue que ocurrió el incidente con el combustible. Únicamente haga la solicitud señora y pida una cita para que ingrese esa solicitud y tiene que esperar la devolución de su dinero. ¿Por qué no de un principio para emborregar a la gente que trabaja y se esfuerza por tener algo? ¿Por qué no primero cogen y así lo tratan como cuando pedimos la devolución de nuestra plata? Y de nuestra plata sudada porque a mí me cuesta. Tengo cuatro niños en la cual tengo uno con discapacidad. E incluso esa chica que está arriba no tuvo ninguna consideración conmigo estando así en el estado que estoy de embarazo. Entonces no es posible, no es dado por ningún motivo y si ustedes revisan las redes sociales está lleno de puros estafadores. El señor indica que su esposo no ha tenido nada que ver en el asunto y que ahora se lo están llevando detenido para juzgarlo por el delito de terrorismo. Ella pide que por favor a las autoridades que actúen porque no es una sola persona. Según lo que se debe indicar son al menos unas 500 denuncias por estafa que tiene este negocio. Y por eso fue el incidente en este momento. Las personas cansadas de esperar actuaron de esta manera violenta. Esta es la información que tenemos aquí desde la calle Víctor Emilio Estrada y Jiguas. Para mayor información sobre este y otros casos siganos en nuestras redes sociales